Te habla Ricky Luis y estás escuchando a mi amigo DJ JP y Zaza DJ JP y Zaza Ya pasaron trece más y mi fe se escapó por la ventana Ya contesto el teléfono tranquilo y no con aquellas ansias De escuchar que me sueñabas aunque fuera otra más de tus mentiras Pero me quedé esperando y esperando que has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho que te vieron y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente me vistieron de total indiferencia Estas ganas de abrazarte sin tenerte tienen mi cuerpo temblando Pues eterno es este tiempo de no verte y seguirme preguntando No sé a dónde te me fuiste que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas y eso mal que había en mí me consolaba Te me desapareciste como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento que han pasado muchos años Pero que qué es lo que vamos a hacer Mi gente, mi gente, mi gente Mi gente, este es Charlie Cruz y está escuchando mi bonita DJ JP y Zaza El que te pone la mejor música, la música que tú quieres escuchar Así que quédate en sintonía No sé a dónde te me fuiste que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas y eso mal que había en mí me consolaba Te me desapareciste como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento que han pasado muchos años No sé a dónde te me buscabas y eso mal que había en mí me consolaba Te me desapareciste como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento que han pasado muchos años Hola mi gente, les habla Brenda Keystar y están escuchando mi amigo DJ JP y Zaza Quédate en sintonía y no se me vayan Me duele más dejarte a ti que dejarte a vivir Me duele más tu adiós que el peor castigo que me impone adiós No puedo ni te quiero olvidar Que a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Pero que a dónde voy me llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Dice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Lo que más quieras, no me arranques de ti De rodillas, de ruedos, no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizás no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Mis ser míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú Y el amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras, no me arranques de ti De rodillas, no me arranques de ti Por más que pienso, no puedo entender ¿Por qué motivo me pude perder? Porque de pronto me siento perdido Porque de pronto me siento perdido En la espalda del olvido, tu silencio y tu dester El amor de mi vida sigue siendo tú Solo tú Solo tú Tú eres ciego hasta encontrar tu luz Sin ti no puedo vivir Por lo que más quieras, no me arranques de ti Te rodillas, te ruego, no me dejes así Si te rodillas, te ruego, no me dejes así Y el amor de mi vida sigue siendo tú Hace mucho tiempo que aunque no lo sepan Ella está conmigo Y lo que nos prena es que yo tengo esposa Y ella es su marido Pero por prudencia hemos decidido Mantener distancia Y ese gran amor que hay entre los dos Por temor no avanza Hace mucho tiempo que nuestras pasiones Están conectadas Aunque con palabras hemos dicho todo No hemos hecho nada Ya me estoy cansando Me están aguantando todo este deseo No aguanto las ganas Todo se dispara cuando yo te veo Dile a tu marido Dile a tu marido que aunque me enloqueces No hay nada contigo Él es un dichoso que no te ha robado Y te tengo conmigo Que deje el complejo y se ponga pa' ti Que no pierda el tiempo Que puede perderte si no mete mano Y sigue de lento No te pongas triste Se le hace bendita Y se pone cienloso Pero cuando el dueño No siembra la tierra Se le siembra el otro Dile a tu marido Que aunque me enloqueces No hay nada contigo Que él es muy dichoso Que no te ha robado Y te tengo conmigo A veces quisiera perderme contigo Y olvidarme todo Parcharnos de lejos A donde no sepan Amarse los otros Pero está por medio Mi esposa Mis hijos Y a ti por igual Te amarro otra vida Y está por encima El peso social Dile a tu marido Que aunque me enloqueces No hay nada contigo Él es un dichoso Que no te ha robado Y te tengo conmigo Que deje el complejo Y se ponga pa' ti Que no pierda el tiempo Que puede perderte Si no mete mano Y sigue de lento No te pongas triste Se le hace bendita Y se pone celoso Pero cuando el dueño No siembra la tierra Se la siembra el otro Dile a tu marido Que aunque me enloqueces No hay nada contigo Que él es un dichoso Que no te ha robado Y te tengo conmigo Dile a él Dile a él Que si no se pone pa' ti Te va a perder Dile a él Dile a él Que si no se pone pa' ti Te va a perder Yo sé que tú estés dispuesta Yo sé que tú estés dispuesta Que no hagamos de escondida Con él te sienta y completa Y por eso Vives aburrida Dile a él Pero que dile, dile Dile a él Oye Cuidado Pero que creo que vamos a hacer Se que nada pasará Si mañana no me ves Tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu senso Ni tu senso de atención Tengo que asimilar Que si es duro Ya no estoy Dentro de tu corazón Te haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo en la ciudad De tu desaparición Y tengo que asimilar Que si estuve Ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Con un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Como madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Para que pase desapercibida Mi tristeza Pero que creo que vamos a hacer Un minuto no y pico Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tendré que disimular Tendré que disimular Que sin ti me siento bien Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tendré que disimular Como madurez Como madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Fue más o menos así Vino blanco, noche viejas, canciones Y se reía de mí Dulce embustera La maldita primavera Me queda de un sueño erótico Sí De repente me despierto Y casi Siento el vacío de ti Me desespero Como si el amor doliera Y aunque no quiera Sin quererlo Pienso en ti Sí Para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera ¿Qué importa así? Para enamorarme basta una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me hace daño solo a mí Lo que tú pasó de hoy Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera No te quiero, no te quiero Y aunque no quiera Sin quererlo Yo pienso en ti Yo pienso en ti Hasta una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Para ti Para ti Se me olvida Que me abra Que me recuerda Que me quieres Que me quieres A pesar de lo que dices Que llevamos en el alma Cicatrices Imposibles Debo dar Se te olvida Que hasta puedo hacerte mal Si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido Pero a fuerza no será Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al dejarme casi casi se te olvida Que hay un pacto entre los dos Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto tú eres con Dios Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Si en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender De todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Si en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Somos novios Pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso Ya ganamos Lo más grande de este mundo Nos amamos Nos besamos Como novios Nos deseamos Y hasta a veces sin motivos Y sin razón Nos enlogramos Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como todos Procuramos Procuramos el momento más oscuro Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Y sin hacer más comentarios Somos novios No 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 Se me subieron los tragos Ya ni sé ni lo que hago Pero el primero que se pase Jalo el gatillo y yo lo apago Shorty cuando vamos pa' la disco El DJ de una vez suena el disco De la envidia a todo lo tengo vico Harto de callar y a todo el hocico Y deja lo que hable Pero no pueden frenarme No 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 pueden frenarme Lo tengo todito en el aire Como si fueran Aladín Lo que vale tu pinta entera Más que tu vida Yo lo tengo guindando en mi jean De Nueva York Soy el nuevo king No te compares manín Ellos se guillan conmigo Porque di que estos son el final Pero soy el maldito fin Sígueme a mí Di que estos son el final Pero soy el maldito fin Sígueme a mí Ellos se guillan conmigo Porque di que estos son el final Pero soy el maldito fin Tengo papeleta verde, me llaman verdugo Tu mujer me ve y una vez me desescudo Subo, no sudo, no pueden con uno Pueden compararse pero como yo ninguno Que pilas de mujeres mojan desde que me ven Tengo un maldito flow, tú no lo ves De estos perdedores no me llevo de consejo De estos guares negativos, locos me desconecto Tú no lo ves, tú no lo ves, tú no lo ves Tú no lo ves, tú no lo ves, tú no lo ves Tú no lo ves, tú no lo ves, tú no lo ves